vale vamos a seguir este paso a este ritmo no acabo hoy fuera bromas ojo el mundo un señor de estos transparentes para que se desbloqueará el nivel rollo este esto el principio de la ciudad hay que buscar las flores de esa cosa en español si no no sé quién es bien no lo tengo vale no me sonaba bueno me suena me suena de que no lo tengo la verdad vale vamos a ver lo del ninja en un momento claro que le dan el que buscaba al principio claro coge de pie sencillamente no no si estaba 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 ya en lo correcto a ver si me puede liar en que tengo un personaje que no no lo he pillado lo que pasa es el juego cincuenta veces para conseguir a todos los personajes bien debía de huir sinceramente directamente que no un gran hit son生 que si es y y y la que si cuida cuando cuida 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 no es imposible conseguirlos directamente no es que sea muy difícil es que es imposible conseguir dos pasajes de una partida porque pasan los juegos tres veces para hacer las tres rutas y en un punto de guarda diferente y toda la mierda entonces no no se puede, yo tengo todos los pasajes que puedo conseguir en la primera ruta y nada más vale pues listo, así que con la historia, lo que pasa es que ahora mismo pues no se si tengo que investigar todas las plantas o tengo que ir a una planta especifica iremos viendo lo que sí sé es que se veía boss y me van a joder a unos niveles que no me han jodido mucho tiempo pero bueno paso estamos a ver voy de abajo arriba entiendo yo que sé vale, sótano necesito registrar, vale pues no, sótano tercera planta primero donde estoy, segunda ya he ido entiendo que tengo que conseguir la tarjeta para poder ir al sótano a en la voz que en el resto de la yot pero no traiga básicamente no la hemos emergido en 1939 un grupo de jóvenes viajeros en el tiempo sobre el cato de venir y escribir la neta y esto es el bruceo de saurio que esto ya no lo explicaron en su momento también por cierto hablando comparado como si fuera si se tiene como tres iconos a la izquierda quizá es más o menos fácil identificarla lo se digo llámame loco oh, para mi concharco iris, mira que bien ya puedo hacer dos, dos mallas de estas dos protecciones habrá aquí bichos que me den concharco iris o algo así o en la última zona quizá donde me la pueda farmear celebro volando la verdad es que tiene buena pinta lo que está hecho la nación, evolución bueno esto es lore, ¿no? entiendo ojo hay un cofre y el pavo este que me reventó de un golpe A ver Aquí no le gusta ver Reventando un golpe, la verdad Bueno, a ver, esto no será un boss Entiendo que eso será más sencillete Digo yo Joder, esta señora Se ha empezado con Pierre No es el culpo, pero Pierre no hay magia Pierre era un ulti Algo tiene por ahí Esto es, vale A ver, Pierre con magia era un poco mierda, ¿verdad? Voy a intentarlo, pero creo que era un poco mierda Ah, no está mal Esperamos, que un enemigo normal me está casi reventando Verás el boss Verás el boss Puerta al averno Bueno, pues no me sirve de nada poniendo ningún Ningún tío negro La verdad Pero bueno Aquí no hay nada, ¿no? Cuarta planta Mi objetivo es conseguir una especie de yae para el sótano Todo lo demás Me da un poco igual Que no, coño Que me dejes A ver, que con estos pavos te enfermean meteoritos y cosas así, supongo Pero que, bueno Ahora mismo No me interesa A ver Lucas, primero que era posible viajar en el tiempo Bueno Si Lo hicimos en el Traeger Bien representar los agujeros de Mejoro negro Mejor negro Esta gente son como científicos criaturas de diferentes mundos paralelos, algo así que convergen en este punto específico para intercambiar esa información, algo de ese palo. Vamos, lo mismo es una mierda de lo que he dicho, pero yo que se, son gente que no son nada, hay un señor que tal. Vale, aquí hay un cofre, efectivamente. Magnificador. ¿Magnificador será para aumentarme el ataque? ¿Un arma? Bueno, no lo veo. No sé lo que es. Tiene que ser medianamente importante porque está un poco escondido. Pero no sé lo que es el magnificador. No tiene el icono de que sea una magia. He venido aquí solamente para la historia, para el lore. Vale, volvemos entonces. Entiendo que habrá otra puerta a la izquierda y si no es ahí, tengo un problema. Vale. Solo pueden tener personas que han explicado como juez. Vale. Algo se me está olvidando. Se me está escapando por algún sitio. Ya he entrado en otro lado. Sí, ahora mismo he acabado de entrar en todos los sitios. Así que, bueno, me falta un sitio que me dice que tengo que ser juez. Así que entiendo que en algún punto tengo que hacerme juez, entre comillas. A ver, entiendo que sí que se puede ir al sótano. A ver, he visto la escena esa. Así que no sé si el mismo veo otra escena en otro sitio que haya visitado anteriormente. Por ejemplo, se me ocurre. Quizá un botón que no he pulsado concretamente. Que hay ahí un botoncillo. No, no, no... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, bueno, aquí realmente he entrado, pero no. He entrado, he hecho lo del pavo ese. A la jefe de investigación, abajo del embarcadero. No. He tenido un código de desbloqueo aquí. Un poco me suena aquí ningún código de desbloqueo. A ver, debajo del embarcadero. Vamos a ver. El embarcadero he estado varias veces, pero que está a punto de guardado, pero... Debajo. Y necesito un código para abrir eso. Entiendo que ese código va a estar medianamente oculto. A ver, el embarcadero. ¿Qué pasa? ¿Aquí queda con la puerta o algo? No. Se quedó guardado. Por aquí ya... Subí. ¿Dónde este pavo hable? ¿Verdad? Bueno, pues no, no hable con él. Pues no, no hable con él. Pues hay que haber hablado con él. Pero no. Lo mismo hasta que no salta la escena de arriba, no puedo hablar con él aquí abajo o alguna cosa así. Puede pasar, ¿eh? Puede ser eso de que haya hablado con él, no me haya dicho nada. Y cuando ha saltado la escena ya sí que me dice algo. Se va ahí, porque ya se puede empezar el experimento. Vamos a ver. Ahora me voy a publicar el código. ¿Alguien tiene el código por ahí para hacerlo? Para abrir la trampilla esa. Eso de negado. Pero aquí ya no hay nadie. ¿Tú oigo trampillas? Sí, son dos... ¡Uf! Cristalitos de guardado aquí. Que ninguno funciona, verdad. Joder. Estos son los dos mundos del mío, ¿no? Del Kronklos. Esto es lo que hay en su momento llamamos Dios, ¿no? Hace ya cuando pasó todo rollo del KB de cuerpo y tal. No, cuando el KB de cuerpo no. No, cuando el KB de cuerpo no. Lo del dios fue cuando me encontré a mi suegro, puede ser. Juego trampillas 0, 0, 0. He probado 0, 0. Ya por equivocación he hecho 0, 0 y no se ha abierto. El código tiene que ver cómo están las puertas cuando entras, abiertas o cerradas. Cerrarlas y pon 0, 0. Vale, ahora pruebo. Bueno, de hecho, voy a probar ahora. No vaya a ser que sea algo... Un objeto así chulo o lo que sea. Y ahora vuelvo ahí. Yo he abierto todas las puertas ahora. Bueno, no sé si hay algo que tiene que ver. Pruebo los dos y ya. Están todas abiertas menos la última. Todas cerradas, perdón, menos la última. 0, 0 me da error. 9, 9 me da error. A ver. Puede ser un binario, algo así, ya está. Que sea todo 0 y un 1, algo así. Puede estar la otra abierta, por el revés. Es binario. Bien, vámonos. A ver, no lo sabía, pero como ya me habéis dicho, estaría con las puertas abiertas o cerradas, pues ya el único número que se puede hacer con un código de sí o no es binario. Ya está. Vale. Volvemos aquí, porque entiendo que habrá algo que hacer. Hostia. No te esperaba ahí, compañero. Con un 6 y no puedo hacer nada, creo. Eso termina de doler. Sobre todo a la azul, claro. Sobre todo a la piel. No sé, es un ataque más. Mira, a veces un impulslag esto que... Y esta señora que va a fallar todos sus ataques, porque... Y tú atacas... Bueno, a ver, tú atacas mucho, pero realmente tú le hacen bastante daño al... Al hombre. Este se con tu magia, porque eres azul. Lo que pasa es que tú vas a morir. Bueno, no, no va a morir porque ha atacado a otra. Va a tener suerte. A ver. Se viene. El que hacemos no lo acabo hoy en el juego, creo yo. Tengo un montón de cosas que hacer todavía. Yo quiero acabarlo hoy, pero me da a mí que no. A no ser que... Que haga unos dos vídeos más. Esperemos. Tarjeta de llave. Estupendo, entiendo que ya puedo ir al nivel... Al sótano. Y ve, se ha quemado. Y tengo... Cápsulas curativas. Hostia. Entonces falta bastante. Bueno, me tengo que enfrentar a un boss. Tengo que conseguir el cronocross. Tengo que conseguir... Tres o cuatro... Técnicas. Y después hacerme una mamorra final. Así que entiendo que hoy no lo acabo. No, no, no tengo dos players round, pero tengo ganas de acabar los juegos. La verdad, me hubiera gustado acabarlo hoy. Pero me da a mí que no. Porque quiero conseguir la ulti de la Dita. Por si la tengo en el combate final. Según vaya al combate contra el jefe este, la tengo o no. Y claro, entiendo que es una mamorra entera, ¿sabes? Que al fin y al cabo. El cronocross y todo el rollo ese. También tengo que ver cómo matar. Porque creo que el rollo del cronocross... Para usar lo contrario a los finales hay que hacer algo raro. Para conseguir el final es bueno. Entonces tengo que mirarlo. ¿Cómo coño se hace? ¿Cómo coño se hace? Se lo pica un poco más adelante. Tengo que prestar atención al entorno. Bueno, es un problema. Definitivamente es un problema. Vale. Voy a... Guardar. Y al sótano. No entiendo que ya puedo ir. Porque tengo ya la llave. Entiendo. Y a ver el boss. Si me revienta o no. Yo digo que sí. Yo digo que me... Que me pega de hostias. Pero vamos. En plan mal. Eso sí. Posiblemente como no lo creo que lo acabe hoy. Posiblemente cuando acabe este boss tenga que hacer el tema de conseguir el cronocross y las últimas habilidades. Y para el próximo directo quizá si veo que tal me farmeo un poco para conseguir construirme las armaduras arcoiris. Y así no lo hago en directo que es un poco más rollo. Ya iré viendo a ver las ganas que tengo también. Y el tiempo. Y el tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 los patos en la mayoría no algunos sí porque yo siempre tengo el pavo es ese amigo un nabo pues vale se entiendo que se traduzca y tal debería de espero que no entre directamente por favor me voy me voy a guardar me voy a guardar como vamos como un campeón es más de hecho en ese caro seguramente de esa puerta estaría el boss pero bueno voy a avanzar hasta enfrentarme al boss pero el boss será para el siguiente episodio y así lo dejo más o menos cuadrado y si el boss me revienta en exceso pues sí que salgo y me planteo el tema de subir de nivel de subir de nivel no de ocuparme subir de nivel no se puede más no me jodas tío puedo pasar bueno puedo escapar no me he tomado el culo ya me he enfrentado una vez a esta gente me he enfrentado otra vez escapo y he tomado el culo ahí te quedas ya he sufrido una vez esto realmente son son sencillos lo que pasa es que antes al prota me lo han me lo han me lo han inutilizado si no fuese por eso realmente no son tan complicados pero claro me utilizan a mi personaje más fuerte y se va la mierda sí pero es cierto que voy a utilizar lo mínimo botones posibles hay un botón hasta para ganar la batalla automáticamente pero a ver la idea no es utilizar nada más que los botones que me ayuden a avanzar pero no hacer trampas uso el botón este de acelerar y uso el botón de combate automático físico para estar pulsando aquí y aquí y aquí pero el resto no lo uso mira bemillo malo No he escapado casi nunca realmente, he escapado 3 o 4 veces, porque casi siempre me hace falta el tema de rascar un poco de estadística. A mi me gusta el malvado, la verdad es que este no me agrada demasiado, sinceramente. Es medio raro uno. Tiene cara de malo pero es un niño medio bueno y raro, no sé, no me convence como malvado. Me pone muy nervioso que hable así, en plan como pensando pero no pensando. Claro, colmiguitos, los ojos así rojos no saben muy raro. Música 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 de nuevo porque después se puede saltar no vengo un botón de saltar ahí veremos en un poco el sentido de las palabras de futuro si estamos viajando en el tiempo y tal pero vale loco hostia se te transporta pero bueno se hace chiquito, mira grande bueno me van a pegar de hostias que no les voy a ver ni venir pero bueno ahí vamos en el siguiente vídeo no 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 no